Buen día para todos, en este video vamos a hablar sobre la estructura general de la prueba de matemáticas en el Saber 11. A continuación, mostraremos un video del canal del ICFES que fue publicado en el 2018 y que nos muestra algunas generalidades de esta prueba. Video animado dibujado a marcador por el narrador, logo ICFES. La prueba de matemáticas evalúa el uso que se hace de las matemáticas en función de enfrentar diferentes situaciones. Es decir, evalúa cómo usas lo que aprendiste en álgebra, cálculo, geometría, estadística y probabilidad, y cómo esto te permite interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos para este mismo fin y justificar los pasos y procesos que desarrollas cuando usas matemáticas para entender y resolver un problema. Las situaciones a las que te puedes enfrentar son de tipo científico o laboral o profesional, o en algunas ocasiones solo matemáticas. Es posible entonces que encuentres detalles sobre la situación que se ofrecen para hacerte un marco y puedas entender todo el contexto en el que se da el problema. Tendrás que leer entonces varios textos o gráficas o información numérica. No son tan extensos, pero es importante que estén para que comprendas a qué te enfrentas. Recuerda que hay algunas herramientas que te servirán en algún momento de la vida, aunque no estudies nada relacionado con ellas, como por ejemplo, obtener porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Algunas otras herramientas son un poco más abstractas y posiblemente de manera directa no las tengas que usar siempre, pero te permiten desarrollar la capacidad de deducción o de inducción para comprender el mundo. Los dos tipos de herramientas serán evaluados en Saber11. Algunas preguntas que respondas serán más fáciles que otras. Es posible que la lectura de la información presentada en contextos reales o cercanos a tu realidad sean más sencillas de resolver. Y a medida que se requiere que elabores más procesos como plantear una estrategia de solución o leer lenguaje simbólico, por ejemplo, las funciones o las ecuaciones o las construcciones geométricas, sean un poco menos sencillas y posiblemente aquellas en las cuales tengas que elegir una justificación de un proceso o de una interpretación, sea más difícil llegar a la respuesta correcta. En estas últimas, deberás elaborar un argumento que justifique por qué se hizo o no se hizo un procedimiento. Por ejemplo, una suma o una división o por qué una respuesta es una y no otra. Por ejemplo, ¿por qué tomas 2 en lugar de menos 2 si solucionas una ecuación cuadrática que proviene de un contexto? En la prueba responderás 50 preguntas, todas de selección múltiple con una sola respuesta correcta. Las preguntas incluyen varios tipos de situaciones y necesitarás diversas herramientas para responderlas. Según tu desempeño, podrás encontrarte en uno de los siguientes niveles de desempeño. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 probablemente pueda leer información puntual, un dato relacionada con situaciones cotidianas y presentadas en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales. En el nivel 2, el estudiante es capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y global de manera directa. En el tercer nivel, además de lo descrito en el nivel 2, el estudiante selecciona información, señala errores, hace distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas para enfrentarse a problemas que involucran el uso de conceptos de proporcionalidad, factores de conversión, áreas y desarrollos planos. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante que se ubica en este nivel resuelve problemas y justifica la veracidad o falsedad de afirmaciones que requieren el uso de conceptos de probabilidad, propiedades algebraicas, relaciones trigonométricas y características de funciones reales en contextos principalmente matemáticos o científicos. Estos niveles tienen tres características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas SABER-11, visite www.icfes.gov.com. Dibuja el logo del ICFES Mejor Saber. Ok, a continuación estaremos mostrando un poquito más una explicación de la que compone la prueba de matemáticas. En este caso, ¿cuáles son las competencias que evalúa la prueba del ICFES? Aquí te lo contamos. La prueba del ICFES en matemáticas evalúa las siguientes competencias. Primero, interpretación y representación. ¿Qué es esto? Esto significa que tú comprendes y transformas información que puedes encontrar en gráficos o tablas. Y en esas gráficas o tablas o en el enunciado se presentan de forma simbólica, natural y gráfica. ¿Qué es esto? Simbólico es en número, natural es en letras, así en este caso es el lenguaje de español. Y gráfico, pues en tablas, en gráficas de barras, como algunos ya conocen, gráficas de líneas, en gráfica de tortas, que también algunos la conocen con ese nombre. Si necesitan más información de esta competencia, los invitamos a ir a la información que nos da el ICFES sobre la guía de orientación de la prueba SABER-11. La segunda competencia que nos evalúa la prueba de SABER-11 en matemáticas es de formulación y ejecución. Planear y diseñar estrategias es lo que se ve en esta competencia para solucionar problemas. En este caso, los encontramos en científicos, contextos científicos, entonces encontramos situaciones como en alguna empresa de medicina o en alguna situación que involucre en virus, bacterias, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ciencias. También lo encontramos en contextos laborales, ya no nos enfocamos solamente en la medicina, sino por ejemplo en arquitectura, en diseños, etcétera. Profesionales o también solo matemáticos, ¿listo? Entonces aquí tú tienes que planear y diseñar estrategias para encontrar soluciones a esos problemas que están en un contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto es en una situación que tú conoces. Puede ser contexto familiar, contexto, como ya lo mencionamos, científico o matemático. Eso es un contexto. La tercera competencia que nos evalúa la prueba de matemáticas en saber 11 es argumentación. Aquí tú tienes que validar, decir si está bien, o refutar, por ejemplo, decir está mal. Una afirmación en una situación. Cuando nos hablamos de situación, estamos hablando de preguntas. Digamos, una pregunta que nos habla de la venta de algún pastel o de pasteles. Entonces nos piden validar o refutar alguna argumentación. Entonces en este caso tenemos que tener el conocimiento de por qué o cómo se llega a la respuesta. Para tener un poquito más de claridad, más adelante estaremos viendo unos ejemplos donde también estaremos viendo estas tres áreas que nos evalúa la prueba de ITX. En matemáticas, las áreas que nos evalúan más específicamente es álgebra, cálculo, geometría y estadística. Para cada uno de ellos hay conocimientos genéricos y no genéricos. Aquí vamos a mostrar algunos de los conocimientos genéricos y no genéricos en este caso de geometría. Por ejemplo, ¿qué significa conocimientos genéricos? Son esos conocimientos que tú vas a usar durante toda la vida y que normalmente estarán implícitos en tu vida, en tus carreras, en tu carrera profesional o donde tú te encuentres. Por ejemplo, aquí encontramos triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelopípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Normalmente, este tipo de figuras geométricas o cuerpos geométricos nos hablan de medidas simples o sencillas. Altura, ancho, área, perímetro. ¿Listos? En geometría, en la parte de genéricos, también encontramos el paralelismo o la ortogonalidad entre rectas. También desigualdad triangular y plano cartesiano. En los no genéricos encontramos ya figuras un poco más complejas. Ya son sólidos o figuras geométricas de más de cuatro lados. Por ejemplo, si hablamos de figuras, por ejemplo, pentágonos, hexágonos y sólidos, ya comenzamos a ver dodecaedros, entre otros. También vemos congruencia y semejanza de figuras. Las más conocidas son los triángulos. También encontramos transformaciones en el plano. Aquí tenemos lo que es traslación, rotación, simetría, entre otras. Y los teoremas conocidos como el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras son los que más se evalúan en esta prueba. En el conocimiento de estadística encontramos los genéricos, tablas y gráficas. Tenemos que tener muy clara la lectura de este tipo de gráficos. Operaciones entre conjuntos, promedio y rango estadístico, población, muestra e inferencia muestral. Y en los no genéricos, es decir, esos conocimientos que son más específicos, hablamos ya de estimación del error, varianza, percentiles, mediana y correlación y también combinaciones y permutaciones. En álgebra y cálculo, los conocimientos genéricos encontramos las fracciones y decimales con sus operaciones, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. En algunas ocasiones, potenciación. También encontramos el cálculo de porcentajes que se relaciona con fracciones. Y pues así como lo acabamos de mencionar, las operaciones básicas con estos números. También vemos proporcionalidad. En los no genéricos encontramos expresiones algebraicas y operaciones entre ellas. Recuerden que las expresiones algebraicas es cuando ya comenzamos a combinar la parte simbólica con la parte natural, es decir, el número con la letra y hay expresiones que se van a operar. También encontramos representación de funciones con dominios, rangos, intercesiones, etc. Vemos también sus sesiones y sus límites. Estos conocimientos serán estudiados más a profundidad en la semana de matemáticas que comienza el 24 de julio aproximadamente. A continuación vamos a ver unos vídeos que nos hablarán un poco de estos conocimientos y de estas competencias. Aquí mostraremos algunas preguntas que ya han utilizado en las pruebas ICFECS y vamos a identificar cómo es el proceso de solución y vamos a identificar estos temas. En esta ocasión vamos a revisar los tipos de preguntas encontradas en la sección de matemáticas de la prueba ICFECS o SABER-11. En este caso vamos a revisar los tipos de preguntas de interpretación en el subtema de geometría. Recordemos, la interpretación en estas preguntas se va a basar principalmente en preguntas en donde su respuesta se encuentra dada en la información o se puede intubrir de esta información. Normalmente estas preguntas tienen una cantidad de procesos matemáticos muy simples o muy pocos procesos matemáticos. Y en estos puntos lo principal siempre va a ser la lectura crítica y sacar la mayor cantidad de información y revisar en el texto cómo manejar esta información para encontrar una respuesta correcta. Para entender un poco mejor esto vamos a revisar un pequeño ejemplo el cual es el siguiente. Este ejemplo es sacado de una de las pruebas ICFECS y dice así. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Con la expresión X es igual a 2 seno de 45 sobre seno de 67,5 se puede calcular el octágono de la figura la medida de él. Y aparecen una serie de respuestas. Para este caso pues vamos a primero leer bien la pregunta y interpretar toda la información que nos está llegando. Entonces se dice que es un octágono regular, es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. ¿Qué significa esto? Que todos sus lados y todos sus ángulos son de la misma medida. También que está inscrito en una circunferencia de radio 2. ¿Qué significa que está inscrito en una circunferencia de radio 2? Que acá, como lo notan, alrededor hay un círculo y este círculo tiene un radio 2. Y también que está inscrito es que está dentro de esta figura. Por lo tanto todos los puntos que se encuentren, todos los vértices del octágono se van a encontrar en un punto de la circunferencia. Por lo tanto todos los vértices van a estar del centro del punto 2. Exactamente 2. También se puede revisar de qué es la expresión, o sea nos están dando un x que va a ser un lado o algo a hallar y una ecuación matemática. Y nos preguntan de qué x es, o sea a qué se refiere este x. Para esto, para realizar esta pregunta pues vamos a sacar un poco más de información sacando este triángulo OPQ, ya que todas las respuestas están basadas en este triángulo. Entonces lo vamos a sacar acá al lado y entonces acá teniendo el triángulo pues ya lo podemos ver un poquito mejor e interpretarlo de mejor manera. Como notamos acá, sacamos este ángulo de 67,5 grados que es la mitad del ángulo completo de 135 grados que tiene el octágono. En este caso pues como este ángulo está sacado de acá, se puede decir que este ángulo que se encuentra acá en la esquina Q también mide 67,5 grados. También podemos ver que el lado O al P va a ser de 2 ya que es también el radio de la circunferencia. Ahora también podemos a partir de los conocimientos que ya tenemos sacar de cuánto es este ángulo de acá de 45 grados. ¿A partir de cuál información? De que todos los ángulos de un triángulo, todos los ángulos internos de un triángulo sumados suman 180 grados. Por lo tanto vamos a encontrar de que si sacamos, si a 180 grados le restamos los 67,5 grados que tenemos de cada ángulo, o sea 67,5 por 2, eso nos va a dar el ángulo O que se encuentra acá, que en este caso va a ser de 45 grados. Ya que 67,5 por 2 es 135 menos 180 es 45 grados. Ahora vamos a revisar esta expresión que tenemos acá. Tenemos que 2 seno de 45 grados sobre seno de 67,5 grados. Como notamos ambos son un seno. También cabe recalcar de que este triángulo no es un triángulo rectángulo ya que no tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto no se puede aplicar las identidades trigonométricas o el teorema de Pitágoras. En este tipo de triángulos para hallar sus ángulos y sus lados solo se puede hacer a través del teorema del seno y del coseno. Al encontrar que esto es seno, suponemos que se trate de un teorema del seno. Pero por lo tanto vamos a recordar un poco de que se trata este teorema. El teorema del seno dice que un lado A sobre el seno de alfa, o sea del ángulo A, va a ser igual al lado B sobre el seno del ángulo beta, o sea del lado B. Recordemos que A va a ser un segmento o una línea entre cada punto. En este caso vamos a poder decir que A va a ser el punto de P a Q. Y por lo tanto su seno de A, recuerden que estaba exactamente contrario al segmento elegido. Por lo tanto el seno alfa va a ser el ángulo que se encuentra acá, que ya habíamos determinado que era de 45 grados. Para el lado B vamos a poder elegir cualquiera de los dos lados. En este caso por facilidad y por gráfica vamos a utilizar el lado OP. En este lado OP vamos a tener que B va a ser 2 y seno de beta va a ser el ángulo B de acá. Beta va a ser este ángulo que se encuentra acá, que es completamente contrario al lado que elegimos. En este caso ya tenemos que es de 67,5. Entonces completaríamos esta información que A como dijimos iba a ser este segmento de P a Q. Alfa es este grado de acá de 45, entonces el seno de 45. B va a ser el segmento OP, o sea 2. Y beta va a ser 67,5. Entonces nos quedaría el seno de 67,5. Ahora para terminar de responder la pregunta, pues vamos a despejar este seno de 45 grados. Como está dividiendo, pasa a multiplicar acá, entonces nos quedaría 2 seno de 45 grados sobre seno de 67 grados. Va a ser igual al lado PQ, que es el que tenemos acá. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Como notaron, toda esta información se sacó a partir de la propia información que estaba acá y no fue necesario hacer ninguna operación matemática grande. La única operación matemática que realizamos fue despejar esto y hacer esta pequeña operación de una resta y una multiplicación. Bien, a continuación continuaremos con la parte de geometría. Otro punto. La siguiente pregunta corresponde al área de desconocimiento geometría y la competencia que se evalúa es formulación y ejecución. Antes de ir a la pregunta, veamos de qué se trata esta competencia. Formulación y ejecución es la habilidad que tenemos para el diseño, planeación y ejecución de estrategias que nos permitan solucionar problemas, específicamente problemas que requieren de las matemáticas. Nosotros necesitamos para esto el diseño de estrategias, el planteamiento de rutas a seguir para resolver un problema, la habilidad para detectar la impertinencia de la información y la ejecución de los pasos planteados. Ahora sí, vamos a la pregunta. El enunciado dice, cada uno de los lados del cuadrilátero de la figura se traslada una unidad hacia la izquierda. Luego se amplía esta al doble de su tamaño, manteniéndose fijo el vértice inferior. Dos de los vértices del cuadrilátero ampliado son menos 5,7 y menos 1,1. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Ahora veamos la información que tenemos. Por un lado tenemos una gráfica donde claramente se ven los ejes coordenados y las unidades, lo cual nos permite determinar con exactitud cuáles son las coordenadas de los vértices de nuestro cuadrilátero. Bueno, por otro lado tenemos, sabemos que la figura se va a trasladar una unidad a la izquierda, que luego manteniendo el vértice inferior fijo vamos a ampliar la figura al doble de su tamaño y que una vez hagamos esta ampliación, menos 5,7 y menos 1,1 van a ser vértices de ese cuadrilátero, esa figura que nos queda. Bueno, entonces empecemos por trasladar la figura a una unidad a la izquierda. Ahí ya está. Es claro que todos los vértices cambian sus coordenadas. Ahora, el problema nos dice que vamos a dejar el vértice inferior fijo y que vamos a duplicar el tamaño de la figura, ¿sí? Entonces, esto está fijo. La distancia de este vértice a este vértice va a ser el doble. La distancia de este vértice a este vértice va a ser el doble. La distancia de este vértice a este vértice va a ser el doble. Vamos a ver cómo queda. Entonces, aquí ya vemos la figura ampliada. Es importante que si ustedes requieren de hacer un dibujo lo hagan bien hecho porque eso determinará cuán exacto es el resultado que ustedes tengan. Entonces, tengan cuidado con eso. Muchas veces hay problemas en los que se requiere tener un buen dibujo para resolverlos o para verlos. Entonces, ahora, ya teniendo el cuadrilátero grande, el cuadrilátero ampliado, pues miremos que en efecto dos de sus vértices son menos 5,7 y menos 1,1. Y la pregunta era ¿cuáles son los otros dos vértices? Pues entonces aquí ya nos queda fácil ver que menos 1,5 y 3,7 que son los otros dos vértices, lo cual nos asegura que la respuesta correcta es la A. Y eso es todo. Perfecto. Continuaremos con la parte de geometría en la última competencia. Ahora, vamos a revisar las preguntas de argumentación en el subtema de geometría. Estas preguntas de argumentación están basadas en identificar las soluciones a partir de procesos matemáticos y conocimientos específicos que permitan comprobar la información dada y, en este caso, la respuesta. Los procesos matemáticos pueden ser complejos, aunque en general están enfocados en verificar el uso correcto de estos, de que se utilicen las ecuaciones correctas y de que las operaciones sean correctas. También es muy importante para este tipo de preguntas la lectura detallada y argumentativa, ya que gracias a esta lectura podemos identificar los problemas más rápidamente y podemos saber en dónde buscarlos. Pero aún así, para entender un poco mejor esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso, se tiene un ejemplo sacado de la guía a estudiar para avanzar, la pregunta número 10, la cual dice así. En una figura se muestra una construcción de un cometa triangular, en la que se conoce únicamente la medida del ángulo M, que es igual a 150 grados. El ángulo O debe ser menor que 150 grados para que la cometa vuele. Se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no volará. Primero, tomando en cuenta que M es igual a 150 grados, N es igual a 180 grados menos 150 grados. Segundo, N es igual a 30 grados. Tercero, la suma de los ángulos de un triángulo debe ser de 160 grados. Cuarto, si N es igual a 30 grados, O más P es igual a 160 grados menos 30 grados. Quinto, O más P es igual a 130 grados. Sexto, así que O debe ser menor que 130 grados. Séptimo, finalmente, si O es menor que 130 grados, entonces O es menor que 150 grados. Octavo, la cometa volará. Del anterior análisis, el paso en el que se convirtió en un error es él. Los invitamos vamos a pausar el video y poder buscar una solución antes de nosotros hacer el respectivo argumento. Listo, ahora sí, empecemos con el argumento. Para esto se van a analizar los argumentos que sean para llegar a la solución final, uno a uno. Entonces, en el primero se dice que tomando en cuenta M igual a 150 grados, N es igual a 180 grados menos 150 grados. En este caso, no queda muy claro de dónde sale este 180 grados. Pero aún así, según observamos en esta gráfica, hay un segmento de recta, la cual es cruzado por otro segmento de recta. En este caso, se puede ver que está el ángulo M, N. Para esto, y verlo un poquito mejor, vamos a sacar este ángulo y lo vamos a poner de una manera más recta para la fácil comprensión. Ahora lo tenemos a este lado. Cambiamos el valor de M por 150 grados, que es el único dato que tenemos. Por lo tanto, podemos ver que acá se crea una pequeña circunferencia. Esta pequeña circunferencia sabemos que su ángulo es de 180 grados. Por lo tanto, para hallar este ángulo N debemos restar esta cantidad sobre la circunferencia total, que es 180, ya que esta línea lo partió en 2. Por lo tanto, tendríamos que N sería 180 menos 150. Por lo tanto, N sería igual a 30 grados. Ahí demostraríamos que la primera y la segunda son correctas. Ahora, para la tercera dice que todos los ángulos de un triángulo deben ser de 160 grados. Esta afirmación es falsa, ya que según el teorema, la suma de todos los ángulos de un triángulo debe ser de 180 grados, no de 160 grados. Por lo tanto, esta afirmación sería incorrecta. Para la cuarta afirmación se tiene que N es igual a 30 grados, entonces O más P es igual a 160 grados menos 30 grados. En este caso se utiliza el mismo razonamiento que antes, pero aún así se tiene que aclarar que como dijimos que debía ser de 180 grados, se va a realizar el proceso a la vez que se realiza en este. Por lo tanto, si O más P fuera de 180 grados menos 30 grados, O más P debería ser de 150 grados, en vez de 130 grados como se ve acá. Pero como aún así, en el argumento anterior se tuvo la premisa de que si fuera de 160 grados, las operaciones matemáticas son correctas. Ahora, para el sexto punto se dice que O debe ser menor que 130 grados. Esto se puede demostrar ya que como esto es un triángulo, ni O ni P pueden ser iguales a cero. Por lo tanto, O o P deben ser diferentes de cero y obviamente mayores que cero. Por lo tanto, se puede decir que O efectivamente debe ser menor que 150 grados, o en este caso de 130 grados por las operaciones, por la afirmación dada errónea anteriormente. Ahora, para el séptimo punto se tiene que si O es menor que 130 grados, entonces O es mayor que 150 grados. Para demostrar esta parte, pues se debe ver que 130 grados es menor que 150 grados. Por lo tanto, O va a ser menor que 130 grados, que también a su vez es menor que 150 grados. Finalmente, la cometa volará. En ambos casos, O es menor que 150 grados, que es la premisa para que la cometa vuele. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Y así la respuesta correcta terminaría siendo la B, ya que la única afirmación incorrecta que sea es que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser de 160 grados. Acá se demuestra un poco el tipo de argumentación que se utiliza en este tipo de preguntas, en las que realmente se busca cuál es la afirmación incorrecta y comprobar de que esta afirmación es incorrecta a partir de los argumentos básicos que hemos utilizado y hemos aprendido. Bien, a continuación miraremos unos videos ya de la parte de estadística. También estarán explicando las competencias en cada punto. Recuerden que para más profundidad de cada una de las temáticas o de los componentes, como es el caso de álgebra cálculo, geometría y estadística, se tendrá una semana completa para hacer profundización. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección del video en donde vamos a hablar de posibles preguntas que van a encontrar en el módulo de matemáticas referida a la parte de estadística. Dentro de las preguntas que se pueden encontrar se van a evaluar tres competencias distintas. La primera es la de interpretación, que básicamente lo que nos va a decir es, ojo, las pruebas tienen datos de todas las formas, como gráficos, como tablas, no siempre van a estar explícitas dentro del enunciado o dentro del enunciado de la pregunta. Entonces es muy importante que podamos identificar esos datos. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas preguntas que apuntan a la interpretación. Quieren saber qué porcentaje del total de personas que visitaron la torre esta semana entraron sin hacer una reserva. Entonces recordemos que aquí lo importante es que vamos a tener unos datos a identificar que no necesariamente están dentro del texto. Para este ejemplo están en forma de una tabla, podrían haber estado dentro de un gráfico. Y luego identificamos algunas palabras claves dentro del enunciado de la pregunta. Por ejemplo, total de personas. No quieren saber el día, un día específico, quieren saber el total de las personas de la semana. Así que vamos a hacer el cálculo utilizando estos datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener las personas sin reserva, que va a ser la sumatoria de toda esta fila, las personas con reserva, que es la suma de toda esta fila, y el total, por lo tanto, va a ser la suma de las personas que ingresaron sin reserva y que ingresaron con reserva. La otra palabra clave aquí es porcentaje y sin, porque lo que quieren saber es, de cada 100 personas, recordemos que ese es el porcentaje, de cada 100 personas que ingresaron a la torre, ¿cuántas de ellas lo hicieron sin hacer una reserva? Entonces, el porcentaje que nos están preguntando es, el número sin reserva, dividido el total por 100. Estos datos ya los calculamos en la parte de arriba. El porcentaje, las personas sin reserva, las tenemos acá. El total lo calculamos acá, y por 100. Es decir, que para esta pregunta la respuesta es C, 44%. Recuerden que aquí es muy importante identificar los datos que no están explícitos en el enunciado, sino en alguna otra forma, y las palabras claves dentro del enunciado de la pregunta. La segunda competencia que te pueden evaluar es la de formulación, que básicamente significa, una vez has identificado los datos, respira, reflexiona, crea un plan. No empieces a hacer fórmulas matemáticas sin saber exactamente a dónde te estás dirigiendo. Un ejemplo de las preguntas de formulación es esta que vemos acá. Con esta información que nos están dando, nos preguntan, ¿cuál es el tiempo adicional consumido por la familia Ramírez en enero? Entonces, aquí recordemos del punto anterior. La información no siempre va a estar implícita o explícitamente escrita dentro del enunciado de la pregunta. Así que primero tenemos que identificar las palabras clave y la información. Entonces, la primera palabra clave va a ser adicional. Tenemos que preguntarnos adicional. ¿A qué? Entonces, vemos que el encabezado de esta gráfica dice que el plan local incluye 220 minutos. O sea, lo que queremos saber es cuánto nos pasamos de esos 220 minutos. La segunda palabra clave va a ser enero. Esto quiere decir que dentro de esta gráfica únicamente nos interesa lo que haya consumido la familia Ramírez en el mes de enero. Así que una vez que identificamos los datos, lo que busca la competencia de formulación es que reflexionemos, nos tomemos unos segundos y pensemos ¿cuál es la forma más fácil o cuál es la fórmula matemática que me sirve para saber la diferencia entre estos dos números? En este caso es una resta. Eso quiere decir que el adicional en minutos está dado por la resta entre 331, que son los minutos que consumimos, menos 220, que son los minutos que estaban incluidos en el plan de la familia Ramírez. Es decir, nos excedimos en 111 minutos. Aquí hay que hacer un paso adicional y es que este número no coincide con ninguna de las respuestas que nos están dando. Así que tenemos que convertir estos minutos a horas. Todos sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, si expresamos estos minutos en términos de horas, vamos a tener 111 dividido 60. Esto a su vez puede ser expresado como 60 sobre 60 más 51 sobre 60 y 60 sobre 60 es igual a 1. Eso quiere decir que tenemos un minuto, una hora y 51 minutos. Es decir, que en esta respuesta, en esta pregunta, la respuesta correcta es la opción B. La tercera competencia que te van a evaluar en el módulo de matemáticas es la de argumentación. Simplemente es verifica que tu respuesta sea correcta, explícatela a ti misma, convéncete a ti mismo que esa es la respuesta correcta. A continuación, tenemos un ejemplo en donde nos dan una información de una encuesta de satisfacción y quieren saber cuál de estas afirmaciones es correcta. Entonces, vamos a ver cada una de las afirmaciones y nosotros nos vamos a convencer a nosotros mismos de si la afirmación es verdadera o es falsa. Recuerda que la información no siempre viene de forma explícita en los enunciados. Vamos a tener que capturar información de cosas como gráficas o tablas. Así que para cada frase vamos a buscar cuáles son las palabras claves, vamos a ver cómo se refleja eso en la gráfica para capturar los datos y luego nos vamos a convencer a nosotros mismos de si es verdadera o falsa la afirmación. La primera afirmación dice que más de 30 clientes, y esta es una palabra clave, consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente. Esta va a ser la siguiente palabra clave, porque con esto y con este código de colores vamos a identificar que el porcentaje de clientes que consideran que es excelente el servicio están representados por las franjas horizontales, es decir 15%. Así que si expresamos esto de otra forma para convencernos a nosotros mismos, lo que deberíamos ver es que el total de clientes por ese porcentaje de clientes que consideran el servicio excelente es mayor a 30, en este caso 200 por 15% mayor a 30, 200 por 15% es 30 y 30 es mayor a 30, no, 30 es igual a 30, esto quiere decir que la afirmación A es falsa. Las palabras claves en la siguiente afirmación van a ser menos de 50 clientes y regular. De nuevo tomamos con la palabra que está acá, identificamos el código de colores que es el segmento naranja, es decir un 40% de los clientes y validamos si el total de los clientes por el porcentaje de clientes que consideran que el servicio regular es menor a 50, entonces 200 por 40 por ciento es 80, es 80 menor a 50, no, 80 es mayor que 50, por lo tanto la afirmación B también es falsa. Hacemos el mismo ejercicio con la afirmación C, menos de 55 clientes están satisfechos, aquí la palabra clave es satisfechos y vemos en el código de colores que satisfechos es la suma de dos porcentajes, porcentajes, el segmento bueno que está coloreado de color azul y el segmento excelente que ya lo habíamos usado y es el de las franjas horizontales, es decir que aquí lo que queremos es que 200 por la suma de estos dos porcentajes, el de bueno y el de excelente, 15 más 35 es menor a 55, o sea 200 por 50 por ciento da 100, 100 es menor a 55, no, 100 es mayor a 55, por lo tanto la afirmación C también es falsa, aquí no es necesario por lo tanto que hagamos el análisis de la última pregunta, porque si las tres primeras fueron falsas, ya sabemos que la cuarta es la afirmación correcta, es decir, para esa pregunta la respuesta correcta es la D, más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es buena. A continuación estaremos viendo preguntas de álgebra y cálculo, donde mostraremos efectivamente las cuatro competencias. Muy buen tiempo para todos, en este nuevo ejercicio de álgebra cálculo, veremos un procedimiento relacionado con la interpretación, la interpretación, ya lo he dicho en un video anterior, consiste en leer a cabalidad el ejercicio, entenderlo, imaginar la situación que se está presentando, ver los gráficos, entenderlos y luego sacar conclusiones para contestar las preguntas que se formulan. Dice el ejercicio, la Torre de Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia, en la tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana, según el tipo de entrada que pagó, se pagan 17 euros de entrada y 5.5 más si se realiza reserva, reserva, es decir, las personas que no hacen reserva llegan al sitio turístico a ingresar pagan 17 euros y los que han hecho reserva con anticipación pagan 22.5 euros. Como pueden ver, la semana está de lunes a domingo y para cada tipo de entrada hay unas cantidades de personas que ingresan diariamente. Miren ustedes que la palabra clave aquí es el tipo de entrada que es la que identifica o clasifica un grupo de otro de personas que ingresan al sitio. La entrada sin reserva entonces son 17 euros y con reserva 17 más 5.5 igual 22.5 euros. ¿Cuál es el interrogante? Dice así, el proceso que muestra cómo se obtiene el dinero recaudado, o sea, el dinero que llega a la caja en la semana, de cada forma de venta, aquí ya le llamaron forma de venta a lo que antes llamábamos tipo de entrada, sin reserva y con reserva. Es el siguiente, primer paso, sumar la cantidad de personas que entraron con reserva durante la semana. Y también en el primer paso está por aparte, sumar la cantidad de personas que entraron sin reserva durante la semana. La segunda parte del proceso, multiplicar la cantidad obtenida en el paso 1 con reserva por 22.5 euros. También en el paso 2 está multiplicar la cantidad obtenida en el paso 1 sin reserva por 17 euros. Y el paso 3, compara los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores. Dice la pregunta, y aquí hay que poner mucho cuidado la pregunta, hacia dónde se enfoca. ¿Cuál de las siguientes preguntas no se puede resolver empleando una parte del proceso anterior? Miren ustedes, que aquí no piden que se haga ninguna ecuación, que se saque ningún resultado. Solamente están preguntando esto. ¿Cuál pregunta de las siguientes no se puede resolver empleando una parte de ese proceso? El proceso ya no lo han dicho, está dividido en tres etapas y pues ya lo hemos leído. Entonces, ah, ¿con cuál tipo de entrada se recaudó más dinero? ¿Será que nosotros podemos averiguar con cuál tipo de entrada se recaudó más dinero? Por supuesto que sí, porque teniendo el número de personas que entraron con reserva y el número de personas que entraron sin reserva, pues yo puedo comparar cuántos pagaron unos y cuánto pagaron otros. Entonces, esa no sería la respuesta, porque lo que me están preguntando es cuál no se puede resolver. La B, ¿cuántas personas ingresaron en la semana? ¿Será que se puede resolver? Claro, con la primera parte del proceso, en la primera etapa, ya se sumaron las cantidades de unos y de otros. Por lo tanto, las personas que ingresaron en la semana se pueden calcular. Y entonces, esta respuesta tampoco habría que marcarla, porque lo que me están diciendo es cuál no se puede resolver. Hasta ahora, A y B sí se pueden resolver. Por lo tanto, no son respuestas para este ejercicio. La C, ¿cuál es la ganancia total del sitio turístico? La ganancia. Ojo, ¿qué es ganancia? ¿Qué es ganancia? Recuerden ustedes, aquí tenemos ingresos. Tantas personas entraron, tanto pagaron y por lo tanto, tanto tengo en caja. Pero nadie me ha dicho cuánto me estoy ganando de este ejercicio, de este negocio. Entonces, esa es la pregunta que yo debo marcar. ¿Cómo no se puede resolver? Esa es la pregunta a la cual yo debo apuntar. ¿Sí? Que no se puede resolver empleando estos procesos anteriores. Y por último, la D. ¿Cuánto dinero se recaudó por tipo de entrada? Por supuesto que también se puede saber. El dinero recaudado es la suma de los dineros obtenidos en el paso 2 cuando multiplicamos el dinero obtenido con los que tienen reserva y con los que no tienen. En todo caso, si quisiéramos hacer el ejercicio, pues se puede hacer y es muy rápido y fácil de hacer. Miren ustedes que aquí estoy recetando lo que se está hablando del dinero recaudado en la semana. Entonces, en la parte de la etapa 3 tenemos que hay 3.900 personas que pagaron 22.5 euros y por lo tanto se recaudó 87.750 euros. De las personas que entraron sin reserva son 3.100, pagaron 17 euros y se recaudó por ese motivo 52.700 euros. ¿Cuántas personas ingresaron a la semana? Ahí está la suma de los que ingresaron sin y con reserva, 7.000 personas. Ganancia. Resulta que la ganancia es el recaudo menos los costos, pero nadie me ha mencionado costos, por lo tanto esa es la respuesta que debo marcar como no se puede resolver. Y por último, ¿cuánto dinero se recaudó por tipo de entrada? Allí está la suma de los recaudos parciales, 140.450 euros. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Hola, hoy vamos a estudiar una pregunta que es de un problema de álgebra que evalúa una competencia llamada formulación y ejecución que evalúa el ICFES, la prueba del ICFES. Entonces, para resolver este problema y para ver en qué consiste formular y ejecutar un problema, primero que todo quiero que leamos el problema. Esto con el fin de entender la pregunta y saber hacia dónde va a enfocar la formulación. Primero tenemos que entender la pregunta para saber cómo formular, cómo hacer una formulación y qué debemos responder. Entonces, pues vamos a leer. Un sistema de transporte masivo tiene varias estaciones. Bueno, todos tenemos un ejemplo de eso, el Transmilenio, sobre una avenida. En condiciones normales de una estación a otra, un bus se demora 4 minutos. Ok, cada viaje se demora 4 minutos. Y en cada parada, 30 segundos. En la figura, los círculos sombreados representan las paradas de cada ruta. R1, R2, bueno. Ok, entonces nos dan 5 rutas, 5 rúticas hay de bus. Y nos dicen que cada punto negro es una parada en cada estación. Paradas que duran 30 segundos. O sea, el bus dura 30 segundos esperando gente y se va para la siguiente parada. Para la siguiente parada. Y hay 10 estaciones. Bueno, pues en problema, bueno, esto es como tal lo que nos están, la información que nos están dando, ¿no? Acá en esta primera, en esta primera parte nos dieron la información. Esta primera parte es la información. Bueno, entonces, esta primera parte fue la información del problema como tal. Y ahora vamos a ver el problema, que ya vamos a ver que es la parte que sigue. Ya como tal, ¿qué nos está preguntando la cartilla ICFES? Y qué debemos como tal formular. Entonces, un usuario que quiere ir de E1 a E10, de la estación E1 a la estación E10, o sea, de acá a acá, quiere hacer ese viaje. En el menor tiempo, determinó con base en la figura que la ruta que más le convenía tomar era R2. Y estimó el tiempo que tardaría viajando en el bus así. Está bien. Interpretemos ahora estas dos líneas. Estas dos líneas nos dicen que una persona, un usuario, quiere ir de la estación E1 a la estación E10. Y determinó que la ruta era la R2. Ahora nos van a decir cómo esa persona hizo su razonamiento. Es decir, cómo formuló él esa pregunta basada en la información, en la información que nosotros tenemos. Vamos a verlo. Entonces, pues esta persona siguió los siguientes tres pasos. Bueno, paso 1, contó la cantidad de tramos entre estaciones. Paso 2, multiplicó el número obtenido en 1, es decir, los tramos, por la cantidad de minutos. Ok, uso la información, la información con lo que él contó. Él contó 10 tramos y dijo, bueno, cada tramo son 4 minutos. ¿Qué tardará entre dos estaciones? O sea, 40 minutos. Y al resultado anterior le sumó 30 segundos por la parada que hará en E6. Ah, bueno, él siguió tres pasos. Contó las estaciones, multiplicó el número de tramos, de viajes, por el número que le dieron en la información. ¿Cuánto se demora él en cada viaje? Y al resultado le sumó los 30 segundos de la parada. Bueno, él siguió esos tres pasos. Ahora, veamos qué nos están preguntando, qué nos está preguntando la cartilla ICFES. Este procedimiento es incorrecto en el paso o los pasos. Uno solamente, uno y dos solamente, dos solamente, dos y tres solamente. Perfecto. Entonces, en esto, en lo que nos están preguntando, debemos basar nuestra formulación. Una persona ya hizo, ya como tal formuló, hizo un razonamiento para determinar cuál era la ruta que menos tiempo llevaba. Y cuánto tiempo, y pues cuánto tiempo tardaría viajando. Como tal, lo que él estimó es el tiempo que tardaría viajando. Lo que nos están preguntando es, ¿cuáles razonamientos están incorrectos? O sea, ya sabemos que por lo menos hay uno que está incorrecto, ¿verdad? Entonces, ahora, lo siguiente que vamos a hacer es leer con detenimiento cada uno de los pasos del razonamiento de este usuario y determinar en cuál se equivocó, qué procedimientos hizo como tal mal. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos por pasito a pasito. Paso uno. Contó la cantidad de tramos entre estaciones consecutivas que había en su recorrido, es decir, diez. Él contó diez tramos. Vamos nosotros a contar. Bueno, ¿qué es un tramo? Un tramo es básicamente viajar de una estación a la otra. Entonces, nosotros vamos a contarlos. Vamos a contar cuántos tramos. Él va a ir de la estación uno a la estación diez. Vamos a contarlos. De aquí a aquí hay un tramo, ¿verdad? Hay un viaje. Viajó de la estación uno a la estación dos. Así, de la estación dos a la tres. Dos viajes. Tres viajes. Cuatro viajes. Cinco viajes. Seis viajes. Siete viajes. Ocho viajes. Nueve viajes. Como tal, entonces, tenemos nueve tramos. Parece que el usuario contó fue las estaciones, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el paso uno está mal. Son nueve tramos solamente. El paso uno está mal. Bueno, como estamos resolviendo la prueba, ya sabemos que el paso uno está mal. Es decir, que podemos descartar la C y la D. Por lo tanto, miremos la dos. Miremos si la dos está mal. Está bien o está mal. El procedimiento, ¿no? El procedimiento. Entonces nos dice, él multiplicó el número obtenido en uno. Es decir, la cantidad de tramos por la cantidad de minutos que tardará entre dos estaciones consecutivas. Es decir, cuarenta minutos. Esta pregunta es bastante confusa. ¿Por qué? Notemos que lo que nos están preguntando es qué procedimiento es incorrecto. ¿Qué procedimiento es incorrecto? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos acá pensar en el dos, que la dos está mal. De una podemos pensar que la dos está mal porque le dio cuarenta minutos. Y nosotros ya sabemos que solo son nueve tramos. Entonces el resultado tendría que ser treinta y seis minutos. Tenemos razón. El resultado tendría que ser treinta y seis minutos. El resultado está mal. Pero el procedimiento es correcto. Si tú quieres determinar cuánto te demoras viajando, lo que vas a hacer es contar cada tramo y multiplicarlo por los minutos de cada viaje, que es lo que nos dieron en la información. Entonces, esta pregunta es confusa. Es lo que hace esta pregunta una pregunta de dificultad alta, como ya les mostraré al final. Porque el procedimiento está correcto. El resultado es erróneo, por lo que hizo el procedimiento uno mal. Pero el procedimiento dos es un procedimiento correcto. Entonces, basado en esto, ya podemos ver que la pregunta correcta es la A. Lo siguiente que les quería mostrar era esto. Esto es sacado de un cuadernillo. Esta fue una pregunta que salió en una prueba de ICFES. Y este cuadernillo ya tiene unas soluciones que también nos proporcionó el ICFES como tal. Y fueron... Pues esta es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. Lo que les comentaba en el video, la dificultad anteriormente. La dificultad es alta. O sea, es una pregunta de las difíciles. Y acá está, pues, la competencia, formulación y ejecución. Y... Y qué, como tal, en qué consiste formular y ejecutar una pregunta. Entonces, frente a un problema que involucra información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Como podemos ver, nos dieron información. Nos dieron información cuantitativa. Cuánto se demora. Cuatro minutos en cada viaje. Treinta segundos en cada parada. Diez estaciones. Y nos pusieron... Bueno, otra persona, realmente otro usuario, formuló eso. Y nos pusieron a ver, a verificar si su formulación estaba correcta. Y en qué se había equivocado. Entonces, tuvimos que revisar su formulación. Tuvimos que, que sí, que básicamente hacer una formulación nosotros mismos para ver si lo que él había hecho era correcto o no. Y, pues, esto es todo por esta parte. Finalizamos con esta última pregunta de Álgebra Cálculo Argumentación. Muy buen tiempo para todos. El tema de hoy es la competencia de argumentación para un ejercicio de álgebra o cálculo. El ejercicio plantea lo siguiente. La velocidad máxima de un auto es 100 km por hora. Pilar afirma que, a su velocidad máxima, tal vez quiere decir que su auto particular, en 100 horas, el auto avanzará un kilómetro. Miren ustedes que se utiliza el mismo módulo, el número 100. ¿Sí? En el primer caso, se está diciendo que la velocidad de un auto cualquiera es de 100 km por hora. Pero Pilar dice que a su velocidad ella recorre en 100 horas solo un kilómetro. Recordemos, por favor, que la velocidad equivale a la distancia dividida en el tiempo transcurrido. ¿Sí? Distancia recorrida en el tiempo transcurrido. Pues bien, las preguntas son, la afirmación de Pilar es A, falsa porque a la velocidad máxima en una hora recorrerá 100 km. Lo que nos compete a nosotros es argumentar si la respuesta, o mejor, si la afirmación de Pilar es falsa o verdadera, argumentar porque lo son. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si observamos la velocidad que plantea Pilar al decir que en 100 horas recorrerá un kilómetro, está diciendo es que un kilómetro se recorre en 100 horas porque es la forma como se establece la unidad de, la medida de velocidad. Es distancia sobre tiempo, no tiempo sobre distancia. Y si eso fuera así, un kilómetro dividido entre 100 horas es lo mismo que decir que 10 metros en una hora, porque un kilómetro son mil metros. Y si lo divido en 100, me da 10. 10 metros en una hora. obviamente es una velocidad sumamente baja comparada con la velocidad máxima que puede tener un mauto. Por lo tanto, la afirmación de Pilar es falsa. Ahora bien, es falsa porque a la velocidad máxima en una hora recorrerá el 100 km. Es correcto. Miren este detalle. La afirmación de Pilar es falsa y el argumento es correcto. Por lo tanto, la respuesta A es correcta. Quiero que observen con detalle para que no se presente a confusión. Nos están diciendo la afirmación de Pilar es el que nosotros decimos. Vamos a ver. La primera opción es que la afirmación es falsa porque la velocidad máxima en una hora recorrerá el 100 km. Que es lo que sucede con el auto como se definió al principio. Entonces, la respuesta es correcta tanto porque es falsa la afirmación como porque la velocidad máxima en una hora recorrerá el 100 km. Eso significa que tiene una velocidad de 100 km por hora tal como lo había dicho el denunciado al principio. El caso B dice la afirmación de Pilar es verdadera. Bueno, si ya dijimos que es falsa pues no puede ser verdadera. Por lo tanto, la B y la D se caen por sí solas. Sin embargo, miremos el argumento y dice que es verdadera porque al dividir la velocidad máxima entre 100 horas se obtiene un kilómetro. ¿Qué objeto tiene dividir la velocidad máxima de 100 km por hora dividirlo entre 100 horas? Miren ustedes, si yo divido 100 km por hora entre 100 horas me da un kilómetro por hora al cuadrado que es más o menos una unidad de aceleración. Entonces, bueno, definitivamente la B no puede ser. la C es falsa. Ya habíamos dicho que la afirmación de Pilar es falsa y dice porque en 100 horas el auto recorrerá 100 km. Caramba! Si en 100 horas el auto recorre 100 km yo volveré a decir distancia sobre tiempo 100 km entre 100 horas me da un kilómetro por hora. pues bien la respuesta C no es correcta porque siendo la afirmación de Pilar falsa como ya lo dijimos el argumento es incorrecto por lo tanto la respuesta C no nos sirve. Y por último la respuesta D que ya la habíamos dicho no puede ser verdadera pero además miremos el argumento porque al dividir 100 entre 1 se obtiene el valor de 100. bueno ¿qué sentido tiene? 100 entre 1 pues sí 100 entre 1 da 100 pero ¿qué estamos dividiendo? Asumamos que se está dividiendo 100 horas entre un kilómetro eso es el inverso de la velocidad entonces no no tiene ningún sentido repasen este ejercicio principalmente en identificar las palabras clave que son las que están señaladas con círculos hasta pronto bien vamos a dar un pequeño resumen de las de las pruebas y los puntos que se trataron anteriormente por último recordemos recordemos lo que vimos en los tres ejercicios anteriores primera competencia que te van a evaluar es la interpretación esto quiere decir que la prueba tiene datos de todos los colores y sabores va a tener datos en tablas en enunciados en gráficos en el título de las tablas entonces tienes que estar muy atento a dónde están estos datos antes de empezar lo segundo es una vez has identificado estos datos haz un plan no corras en círculos no hagas ninguna suma ninguna resta sin saber exactamente hacia dónde estás encaminado y por último convéncete a ti mismo de que las respuestas son correctas busca algún tipo de validación lógica como lo que vimos en la pregunta anterior de si un número es menor a otro o si la operación que necesita realmente es una suma una resta una división una multiplicación etcétera teniendo en cuenta estos tres puntos vas a poder resolver mucho más fácil las preguntas relacionadas con estadística y en general todo el módulo de matemáticas bueno para más información puedes consultarnos en los comentarios de los vídeos publicados en facebook o puedes ingresar a nuestras clases sincrónicas también puedes leer los documentos que se encuentran en la página del IPEX o que también los estaremos publicando en facebook les recuerdo que la parte de matemáticas y la profundidad de cada uno de los conceptos geometría álgebra y cálculo y estadística se estarán profundizando en una semana de en julio para que estén muy atentos con todos sus apuntes unos tips que también les daremos es no olviden la profunda lectura de cada una de las situaciones o de los puntos de la evaluación dos dibuja escribe no te quedes con sólo la información que retienen tus ojos sino escríbela y tradúcela a conceptos o imágenes que sean más fáciles para ti nos estaremos viendo en las próximas clases sincrónicas mil gracias y 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 Gracias.